¡Hey! ¿Qué más Coffee Lover? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy para ti, suscriptor platino, quiero contarte cuáles son los dos cafecitos que te van a llegar este mes. Muy ricos, deliciosos y vamos a empezar por Juan Andrés. Juan Andrés es un café que viene directamente desde Huila, San Agustín Huila. Un origen muy reconocido a nivel nacional e internacional por su suelo volcánico y por la calidad de café. Es un café que tiene una variedad Colombia, es cultivado aproximadamente a los 1700 metros sobre el nivel del mar. Es un proceso lavado, una fermentación anaeróbica y nos da un sabor fantástico. Nos da notas a frutos rojos, caña, azúcar, algo de limón. Tiene una acidez media cítrica, pero contrasta súper bien con su cuerpo, que es un cuerpo jugoso, un cuerpo ligero. La verdad, es un cafecito que te va a servir muy bien, sea para un método como el B60, como la Chemex, o ya si quieres algo diferente, una prensa francesa. Es un espresso, un café muy versátil, que lo vas a poder preparar de cualquier manera y te va a quedar delicioso. Ya el segundo cafecito que te va a llegar es la Tagua. Tiene un origen súper interesante y es la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un café que es cultivado a los 1750 metros sobre el nivel del mar y es un blend entre dos variedades de café, la Caturra y el Castillo. Este café tiene también una fermentación anaeróbica y un proceso lavado como Juan Andrés, pero tiene unas notas completamente diferentes, chocolate, caramelo y frutos amarillos. Nos da también una acidez un poco medio cítrica, pero con un cuerpo cremoso, un cuerpo denso, se siente muy agradable al momento de la boca. E igualmente es muy versátil como Juan Andrés, puedes prepararlo sea en una B60, en una Chemex, prensa francesa, donde tú desees. Son cafés muy versátiles que vas a poderlo disfrutar súper bien este mes. Espero que los disfrutes, que tengas un excelente mes y nos cuentas cómo te va. ¡Gracias!